Después de viralizarse en redes sociales por actos de solidaridad como apoyar a personas de la tercera edad, cuando buscan subir o descender de un autobús o pedir a los usuarios que respeten los asientos asignados a personas vulnerables, Javier, conductor urbanero desde hace 40 años, señala que, lejos de buscar reconocimiento, le gustaría que las personas adopten su manera de ser. Pues hay comentarios buenos, comentarios malos, pero a mí no me gusta que en sí se viralice o se reconozca hacia mi persona, nada más quiero que adopten esa manera de ser, o sea, no que nada más lo haga yo, que ellos también lo tomen como propio, no lo hago para que me vean, sino hay que aprender a ayudar a la gente que lo necesita. Y es que el chofer del autobús A-047 de la línea Tugdosa lamenta que las nuevas generaciones ya no tienen respeto por los demás, pues refiere que le ha tocado ver a jóvenes y personas adultas que ocupan los asientos asignados a personas mayores, o prefieren ignorar a las mujeres embarazadas o con hijos en brazos que están de pie en el transporte público. Ya los chavos no tienen los valores de, primero las damas, quieren subirse ellos, a veces les digo, sé caballero, pero se molestan. La gente no respeta mis señalamientos para personas con alguna discapacidad, algún problema motriz, una embarazada, una mujer con un niño en brazos, un abuelito. Pero pues quisiera que ellos aprendieran a valorar a esa gente, o a respetarla, pues más que nada. Sobre ello, Javier explica que siempre reclama y les pide ceder el asiento. Sin embargo, muchas veces ha sido insultado e incluso una vez fue reportado ante la Secretaría de Movilidad, por una mujer que argumentó que ella ya había pagado su pasaje y tenía derecho a sentarse en donde quisiera. A pesar de ello, el conductor que recibió reconocimiento en la comunidad virtual por su educación y nobleza, menciona que también guarda en la memoria momentos buenos, pues cuenta que una abuelita le regaló dos manzanas sin que él se las pidiera, luego de que exhortó a una persona a cederle un asiento. Javier recuenta que ha tenido muchas experiencias positivas y también otras negativas, pero menciona y pide a la sociedad y a los servidores del transporte público ser siempre pacientes y comprensivos, pues no sabemos cómo nos va a ir más adelante. Con información de Ivonne Mateo e imágenes de Roberto Maraber, MBM Noticias.